Dime Cómo le hiciste para entrar en mí Porque todo el tiempo yo pienso en ti Nunca entendí cómo le hiciste Estás en mi cabeza Pero dime Con tan solo vértigo me derretí Hiciste hasta el juego Creo que ya perdí Espero lograr que al menos pase No me rendiré Y es que yo Nunca he entendido estos juegos Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado Muy bateado Pero esta vez Quiero al menos hacer el intento Demostrar que puedo llegar lejos Y sigo intentando que algún día tú Me escojas a mirar Verte Es como si estuviera en un sueño Besos que siempre tengo Despierto Dulce lindo cielo de estrellas Me acompañarás Me acompañarás Quiero ser el hombre que te haga feliz El tipo que siempre te vea sonreír Ese que te cuida Ese que te cuida todo el tiempo Que está para ti Bueno Y es que yo Nunca he entendido esos juegos Porque soy muy malo Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado Muy bateado Pero esta vez Quiero al menos hacer el intento Demostrar que puedo llegar lejos Y sigo intentando que algún día tú Me notes a mi Yo sé muy bien Yo sé muy bien Yo sé muy bien que pienso en ti Me notes a mi Me acompañarás Me acompañarás ¿Qué hizo? Estaba... ¡El perro! Oh my, guay Tienes antes que se me acabe la memoria No